La parroquia de Tambilio se encuentra de fiesta. La presidenta del GAT parroquial, señora Ruth Córdoba, hace una cordial invitación a todo el pueblo mejiense a que asistan a las vísperas que se realizará el día viernes 1 de agosto, al gran pregón de fiestas con el desfile de barrios y las fuerzas vivas de la parroquia, que se llevará a cabo el día sábado 2 de agosto desde las 14 horas. Y en la noche, la elección y coronación de la reina. Muchas gracias a Mejía TV. Sí, ya estamos en las vísperas de las fiestas de parroquialización. Tambilio cumple 131 años. Queremos hacer una invitación cordial a todos, Cantón Mejía, a las parroquias hermanas que se den cita. Hoy día viernes a las 6 de la tarde tenemos las vísperas en la que habrán artistas, banda, la tradicional tirada de naranjas. Y el día de mañana el pregón en donde participan los barrios con sus carros alegóricos, con danzas, en donde también desfilan las candidatas a reina de Tambilio. El mismo sábado 2 de agosto a las 8 de la noche tenemos la elección y coronación de nuestra soberana de la parroquia de Tambilio. Tenemos seis guapas candidatas que terciarán por la corona. Tenemos como los artistas que nos van a acompañar en esta noche, es Ricardo Arjona de Yo Me Llamo, Patricia Olalla y la tuna sol del gobierno de la provincia. Va a ser una velada muy hermosa, así que invitamos a todos que vengan y asistan a estos eventos. Nosotros también estamos promoviendo de que las fiestas se vivan en paz, sin alcohol, para que pueda la gente asistir con su familia tranquilamente a disfrutar de los eventos que se están realizando. ¿Dentro de estos eventos que se vienen, el resto de programación, cómo está estipulado? Bueno, el resto de programación se hace en cada uno de los barrios. Va a haber un programa de 4x4, también un concurso de 40, va a haber también programas en los que participan. Se va a hacer la memoria de Tambillo con las personas más antiguas, para que cuenten la historia de cómo era Tambillo antes, porque se está perdiendo, porque las personas mayores están yéndose con esa riqueza que tienen. Entonces, queremos que transmitan a nuestros niños y a nuestra juventud, para que esa tradición se siga manteniendo de generación en generación. También tenemos la corrida de toros, que es el 30, 31 de agosto y el 1 de septiembre. Esas son las programaciones más grandes que tenemos. También tenemos la noche de juegos pirotécnicos, que ya iremos informando para que nos acompañen a la parroquia de Tambillo en esta celebración de sus 131 años de parroquialización.